Panamá y Nicaragua son los países de Centroamérica que más crecerán en 2018 según las últimas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. De acuerdo con el Organismo Económico de las Naciones Unidas para las Economías de Centroamérica, se prevé una tasa de crecimiento del 3,6% por encima del 3,4% notado en 2017. Después de Panamá con 5,6% y Nicaragua con 5% de proyección, Honduras es la nación con mayor crecimiento en la región con 4,1%. La sigue en Costa Rica con 3,4%, Guatemala con 3,3% y en último lugar El Salvador con 2,4% de crecimiento proyectado. La Cepal mantuvo su estimación de expansión promedio regional en 2,2% para los países de América Latina y el Caribe, luego de un crecimiento de 1,2% el año pasado. Durante 2018 el crecimiento de la demanda externa, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país y que son demandados por residentes en el extranjero, aportaría estímulos a la actividad económica de América Latina y el Caribe. Asimismo, la demanda interna jugará un papel importante en la aceleración del crecimiento, según señaló la Cepal. En América Latina y el Caribe, el consumo privado seguirá siendo un motor relevante de la demanda interna, según informó el organismo. La Comisión Regional de Naciones Unidas agregó que en algunos casos el alza de los salarios reales y el aumento del crédito, así como el crecimiento de las remesas en el caso de la región centroamericana, son factores que explican el aumento del consumo. Por otro lado, la inversión y el gasto público obtendrán un menor aporte al crecimiento del PIB de las naciones, según manifestó el organismo. Las proyecciones de la Cepal respecto a la actividad económica para América Latina y el Caribe se dan en un contexto internacional más favorable que el de los últimos años, pero en el que persisten importantes incertidumbres relativas a las tendencias proteccionistas, la dinámica financiera y riesgos geopolíticos.